Yo quisiera olvidarme de aquel día when you left Pero no ha sido tan fácil borrar todo nuestro ayer Desde que tú me dejaste, no sé qué hacer Me estoy volviendo loco y este dolor no se va Baby, baby, dame otra oportunidad Que tu ausencia me está haciendo daño Baby, baby, dame otra oportunidad Solo pienso en ti, amor, te extraño Baby, baby, dame otra oportunidad Que tu ausencia me está haciendo daño Baby, baby, dame otra oportunidad I'm in love with you, te sigo amando Let's go Bachana X, 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 X Street Suena In the stream